¡Suscríbete! 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 Y bueno, dejémonos de tanta presentación Vamos, Chop, ve y consigue comida, Chop O carbón, y yo mientras contigo para hacer las camas ¿Vale? Ok, ok A ver, por aquí tengo... Te voy a robar algo de madera Sí, llévatela A ver, aquí tengo... ¿Ocupas un pico de... de piedra, Chop? ¿Ya tienes piedra? Tengo uno que ya había hecho desde antes Ok, dame ese mejor A ver, ahí te va ¿Dónde andas? A ver, aquí voy, aquí voy Ah, aquí está un arquero Sí, ya lo vi Ahí te va, ahí está Allá abajo Ok, voy a conseguir comida Ahora pues ¿Dónde puede ser la mina? Eh, no sé, por ahí Consigues carbón para... Para ese business de la comida Ok, ok, ok Ya tengo la cama Lo principal, bueno, de esta serie Pues va a ser, eh... Robarnos esta puerta de este aldeano Porque no la ocupan Es lo principal No, lo principal de esta serie Pues obviamente es tener los alimentos Y bueno, las cosas Ay, triste calavera Las cosas necesarias para sobrevivir Porque pues en todos modos ¿Qué podemos hacer si no tenemos Los alimentos y armaduras necesarias Para traer todos los... Todas las cosas que se necesitan Para... Para craftear todo lo que... Lo que sale aquí en el... En el inventario de crafteo, ¿no? Sí, sí Espera, voy a buscar una mina A ver, pues Espero no perderme, a ver Encontré calabazas Sí, tráetelas también Para cuando vayamos con los... Esta... De hecho, esta... Esta casa que ya había hecho, Chop Eh... Pues la neta Se me hace chida, eh Desde que entré aquí al mapa Eh... Se me hace chida porque... No sé, como que tiene un espíritu Así medio moderno, ¿no? Sí, pero esa... Ya habéis terminado hace mucho Bueno, falta terminarla Sí, bueno, falta terminarla Mira, mira Oh, no manches, Chop Me está quedando bien pasada de rosca la casa, eh Espero no perderme Ah, sí, sí tengo mapa Pero esperé Pensé que no tenía A ver De hecho, voy a poner un cristal ahí Nomás que ahorita por mientras voy a hacer eso Eh... Voy a conseguir arena, Chop Ok ¿Para hacer los cristales? Sí, para hacer los cristales Eh... Voy a poner las camas aquí provisionales ahorita Por aquí cerquita de la casa Porque... Eh... Todavía no tenemos segundo piso creado Ok, ok Yo sigo en busca de las minas, a ver si encuentro una A ver... A ver si encontramos petróleo ¿Petróleo? Ya tengo... Ya tengo la cama para ti también Eh... ¿Vamos a dormir juntos? Oh, sí Es el plan Mira, aquí tengo más filetes Ya, pero están los cosos o ya? No, ya están cosidos Ok, ok, ok Eh... Voy a hacer una... Una palita No manches, ¿dónde hay arena? Aquí, aquí enfrente Pues todo lo tenía planeado yo cuando empecé a construir esta casa Pero la arena es todo Estás en el desierto No, aquí está, a la orilla del mar Ah, ¿no estás en el desierto? No Ah, no, sí No, no es desierto Chinga, me caí ¿No te vayas a morir, eh, Chop? No, no, no Yo no voy a morir Esta serie es hardcore Eso nadie te lo cree Ah, mira, encontré otra aldea Vamos a ver Vamos a robar puertas, dijo Dylan Ah, Chop, me pusieron en... Eh... Me pusieron ahí en los comentarios En la serie que estamos haciendo de Jurashi World Que... Vamos a hacer los videos un poquito más largos Eh... Bueno, que sí Que no se les hace pesado Sí Y un saludo no dijeron Ah, sí Un saludo para... ¿Cómo se llamaba? Ah, bien Un tipo que escribió en los comentarios A ver, ahorita Eh... Lo vamos a saludar Porque... Pero ese... Bueno, ok Tengo su saludo ya especial en exclusiva Para el fin del video Mientras lo buscas Mientras lo buscas La neta, sí A ver, aguanta Eh, Chop, necesito carbón ¿Por cómo voy a cocinar la arena? Ok, ok Es que espérate Es que sigo buscando Mina Es que encontré una aldea Voy a robar estas cosas Ah, Simón Eh... Húrtala Voy a quitarle todos sus... Libros Aquí damos clases para los niños Cómo hurtar a aldeas Cómo hurtar a aldeas Ah, mira Sí conseguí mucha de estas Mientras voy a poner madera Ya que Ok, ok Porque se van a meter los creepers En la noche, Chop Ok, me consigo toda la arena que puedas ¿Qué pasa hasta el día, no? Se volvió loco A robar puertas, se ha dicho Ya puedes Ya puedes contrabandear ¿Cómo se dice? Contrabandear Contrabandear con los... Ah, sí, con los aldeanos De hecho, esa es una de las nuevas actualizaciones que hay Y están chidas, eh A ver, vamos, ¿qué tiene? Mira, de hecho, aquí el lugar O sea, en la casa Si te das cuenta Es mitad desierto Y mitad pastizal Bueno, si así se puede llamar Mira, tenía muchos libros Mira que hay muchos puercos Tráete los libros, Chop Para adornar la casa ¿Para adornar? Sí, ¿no? Para hacerlo al encantamiento, ¿no? Sí, todo eso Ando matando... Cochilocos Mira, un puerco me dejó un huevo Es que era puerco huevero Puerco huevero Ya tengo mucha comida, Chop Ok, ok Yo sigo consiguiendo Es que... Eh, ¿dónde se encuentran los cofres en las aldeas? Están, eh... Donde está una... Bueno Hay como... Como unos calderos ahí Lava Ahí lo vas a encontrar Ok, ok No, en esta aldea no había A ver... ¿Sabes qué, Chop? Acabo de ver una mina Voy a ir a ver si encuentro carbono A ver, sí No, 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 no... Ahorita no hay una guaya Que se me hace un poco pesado Chop, creo que encontré un templo Creo que te di un mensaje de Skype Creo que no lo voy a ver Ok, ve el templo, entonces Ah, el pico que tengo, Chop Es de hierro, eh ¿Qué tienes? El pico que tengo es de hierro Ah, pero ¿a poco ya picaste hierro? Pues, no sé Ya ni me acuerdo Desde que hice la serie A ver, a ver Yo estoy aquí Creo que eso se los bolea A los aldeanos A ver, a ver Y los invitamos a ver Jurassic World Ah, sí, échense una vuelta Y a la serie Vamos de Jurassic World Jurassic World, Minecraft Jurassic World Minecraft, para que Dejen ahí ¿Qué? Dejen que no me han ido Nomás dejen su like No, no se quedan No, si quieren oigan Nomás dejen su like No manches En este mundo Yo estoy muy lejos Si no le encontré Le encontré el carbón A ver ¿Ya? Ah, mira Ahí encontré el carbón Pero es lo que se encuentra, ¿no? Un bloc Si es lo primero Pero ya ando bien lejos, ya ni se donde esta la casa Ah mira encontre otro No manches Tanto camine para 3 carboncitos Ya no hay nada Pero aqui hay un lugar donde podemos minar mas adelante y Esto es lo malo de minecraft Lo malo de minecraft es que por ejemplo Hay veces que te encuentras un chorro y carbon Y cuando mas lo necesitas Te encuentras unos 3 o 2 Y hay veces que nada Si saben todo Nos estan espiando Oye si has visto Cuando sale la configuracion Ya ves que sale como consejos en el En el interfaz del minecraft Cuando estas metiendote a tu mundo Dice que hay un wiki Te pon un wiki Un wiki en minecraft que nadie lo ha visto Pero wiki Si tu lo has visto Wikipedia Que sera eso Que es un wiki Wikipedia Wikipedia No hay ninas Que pasa con este mundo Ah adios Ya encontre carbon si quieres caile Adios ya me voy entonces Bueno encontre 3 Pero bueno ya salgo Aunque sea para hacer Si aqui encontre El vidrio no Una vaca ¿Sabes lo difícil que es encontrar una vaca? Es toda la carne que tengas Oh ya A ver déjame echo un Un Una carnita Mira sabes como voy a hacer para que el vidrio Eh nos dure mas Osea nos sirva mas Lo voy a hacer en cristales Ah si 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 Ahí esta Te da 16 nada mas Que nomas me dio 16 Te cuantos crees que iban a dar Como unos 50 Tenia como 6 o 7 vidrios de esos Si ya aunque sea para que no se pasen los Ok ok Los tristes de esos chop Cállate wey A ver que va a hacer que va a hacer revolver esto A ver que va a hacer que va a hacer revolver esto Ah de hecho aqui tengo mas carne para Estamos empezando bien echo porque tenemos mucha carne Si yo tambien A ver voy a meter este Yo tambien estoy consiguiendo Que onda Si Ahí esta ya Ya estoy consiguiendo mas rapido cristal para Cubrir esto porque si no vamos a valer chop aqui van a explotar los creepers Se me hace que esta aldea tu ya la Ya la encontraste porque no hay nada Estoy casi en las orillas del mundo Pues donde estas? Bueno en el mundo Ah no mentira Este Este No creo, porque yo no he movido tanto. Más bien estás aquí atrás. Quería hacerme lo interesante, pero bueno. Ah, aquí estamos. Es la aldea donde estábamos, ¿verdad? Nada. Pues ya ves, entonces, ¿qué hiciste? Me fui lejos. ¿Segúntate, fuiste bien lejos? Oye, Chop, ¿sabes? Ya me acordé, ¿sabes cómo se llama el... Al que le vamos a mandar saludos. Ah, Wicho, sí es cierto, Wicho. Se llama Wicho Gamer. Ya, para mandarle unos saluditos ahorita y... Igual, ya sabes, Wicho, que al terminar el video... Te vamos a mandar más saludos, ¿eh? Yo creo que es uno de los... Sí, yo creo que es uno de los... Suscriptores que tenemos. Yo he visto más comentarios de un tal... Te ves music, algo así. Saludos para los dos. Y si no, pues... Dejen tu like. Vean de perdido el video. Eh, ¿qué te parece si hacemos una segunda planta? Sí, hay que hacer una segunda planta, pero hay que echarnos un sueñito, Chop, porque... Eh, siento que... Bueno, no es tan recomendable ahorita que... Vamos a dormir junto, Chop. Pues no hay nada que cenar. Cénate, cénate, Chop. Sí, ahí hay... Allí hay carne. Puse carne a cocinar. Ah, no, creo que ya la quité. Ay, me estoy muriendo. A ver. ¿Cómo pongo...? Ah, no, no se puede. Quería poner una puerta para cocinar. Mejor me aguanto. Bueno, dame comida. Toma, 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 toma comida. Nomás... Ya, está bien. ¿Te doy las de puerki? Ah, no, no manches, comí puerco. ¿Qué? No manches, Chop, ¿qué es esto? Pero es bebé. Ah, ir a un slime. No te va a dar nada. No importa. Y sí es cierto, no me dio nada. Cierra la puerta, Chop. Me está matando una calavera. Ah, hay dos. Ah, sí. Yo entro por la de acá. Ah, no puedo descansar, dice. Ya ves, ya ves que todo estoy yo. No puedo descansar. Yo sí. No puedo descansar. Ah, sí me dio una bola de... De... ¿De Chop? Sí me dio una bola de esas de Chop. No. De hecho, uno de... De eso, de las verdes. Bola de limo. Para hacer una... Una soga y domesticar... Ya se me dio. Caballos, Chop. Ahora sí. Entonces, ¿qué, Chop? ¿De cuántos minutos haremos el gameplay? De unos... Sí, ¿no? Para hacer varios. ¿15 minutos? Ok, 20. Porque ya van 15 minutos. Lo hacemos de 25, ¿no? ¿Le empezamos de la vez? Chop, ¿vamos a construir la segunda planta o qué? ¿Y si hacemos nuestro patio? Sale, mira, te doy madera. No, o sea, es que yo me quedo... ¿Para atrás? Hacer como una terraza. Ok, ok. Hacemos segunda planta y luego por acá hacemos la terraza atrás, ¿no? Porque yo creo que no nos va a ajustar lo que tenemos, ¿no? O sea, el espacio. Genial, acabo de tirar mi... Con la de aquí. ¿Tienes una? Toma. No. Ah, ok. Estaba dando madera. A ver, a ver, a ver. Toma, toma. Pero es madera negra. Pues, como tú quieras. Sí, ¿con la haremos con negra o con la otra? Ok. Hazla con la negra. Eh, Chop, ¿te gusta la negra? No, bache, Chop. Pero va a ser cuadrada la casa. ¿Sabes qué? Tráeme un... Hazla. Mira. Eh... Aguanta, déjame... No, nada más con que... No importa que sea de madera. No tengo madera, Chop. Ponte. Dame. No, 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 tranquila. La cara. Échame, ¿verdad? Ahora sí. Ya con eso. ¿Cómo sería esto? ¿O cómo que es que haga? Ahora sí echaste una cara. A ver. No. No tengo piedra. ¿Tienes piedra? Déjame ir a... Espérate, ¿dónde está la mira que... Que segundo lo encontraste? Allá bien lejos. Ahí, güey, me mata. No, no, me mata, tranquila. Sí, ya ya sé. Esto es una calavera, ¿eh? Ok, ok, ok. A ver, aguanta. ¿Vas a la mina? No, porque está muy lejos. Voy a ver si encuentro por aquí un lugarcito. No, es mejor que... Sí, mátalos. Acá hay más puercos. Y calabazas. ¿La calabaza? Las calabazas nos sirven para hacer pasteles, Chop. Sí. Voy, voy, voy. Mira, ya encontré piedra. Ah, ya perdiste. Ah, encontré una mina, Chop. En esta mina sí va a haber... Pero ¿cuánto...? Aquí estoy abajo. Mira así como hacia abajo. Mira, te estoy viendo. Hacia atrás, hacia atrás, Chop. Ahora... Hace poquito en Jurassic World... Encontré una casa en un árbol. Encontré una cama, nada. Sí, y la asaltaste y me robaste. Y luego deja eso. Viste, Chop. Vi que venías y me fui corriendo. Mira, mira, Chop. Sí, ya me di cuenta. ¿Me viste correr? Espera en ese video, eh. Porque todavía no lo he sabido. Pues digamos que la... Te robaste mi cama, Chop. Aquí no hay nada, aún no. Sí, de hecho sí la desgarró. Voy, voy, voy. Vente, vente, Chop. Sígueme. Ya tengo la piedra. Eh, güey, güey, güey. Cáyle, Chop. Cáyle. Yo creo, Chop, que para que no se les haga tan pesado... Vamos a... Vamos a... Bueno, ya que se termina el gameplay... Vamos a rejuntar un poquito de madera... Y los materiales necesarios, no esenciales... Para que igual no se les haga tan pesado en el gameplay... Y en el siguiente gameplay que tengamos... Eh, ya nomás empezamos a construir la casa también... Para si les interesa ver cómo construimos la casa... Eh, la pueda salir en el gameplay, ¿no? Estoy intentando salir de la mina. ¿Dónde estás, Chop? ¿Todavía no sales? Ya hice unas escaleras, o sea, ya hice ahí unos desniveles. No. Pon una antorcha ahí. ¿Tienes antorcha? Ok, ok. Ah, ya voy a la escalera, ya voy a la escalera. Te llevo, aguanta. Ahí quédate para ver dónde... Aguanta. Pero... ¿Cómo para qué? Si aquí no hay nada. A ver, vamos a poner unas antorchas aquí para que... Pero no... Sí, adentro, no. ¿Es cerrado? Adentro hay un túnel para adentro, hasta mero abajo. ¿Me llevo la antorcha? Ah, entonces vámonos. Vámonos. A ver, vámonos. Mira, Chop, hay que llevarnos esta madera. Toma, ahí te vas a hacer las cosas de madera. No sé, como que son más acá tipo Estados Unidos. Pues sí, pero se ven más bonitas que unas de piedra. O de ladrillo. ¿Qué pasó? De hecho... ¡Ey, aguanta, aguanta! ¿Pero cómo? No manches, Chop, me quitaste cuatro corazones. Pero la hacha no quita tanto. ¿Con tu hacha? ¿Me pegaste con la hacha? Ok, ok. Sí, me quitó cuatro. Verlo en el gameplay. O sea, no está la madera. O sea, le vamos a llevarnos madera. ¿Cuál? ¿Este color? ¿Te das cuenta? Esta madera a mí me gusta. No me decís la negra, porque si no... Este color, sí. ¿Eh, te perdiste? Sí, para no decir la negra. Ok, ok. Aquí estoy cortando madera acerca de ti. Eh, vamos a la casa, Chop, para describir el gameplay, porque ya se está sacando los 25 minutos. En el siguiente capítulo hacemos la casa. Ok, ok. Sí, en el siguiente capítulo hacemos la casa. Eh, yo creo que esta serie la vamos a estar subiendo diario, ¿no, Chop? Eh, si en algún momento, bueno, eh, eh, no subiéramos el video, pues, eh, van a ser por algunas complicaciones, pero vamos a tratar de... Vieron que serán unos tres videos por semana, ¿no, Chop? Eh, espérate, ¿qué hago con los cerdos? ¿Qué tal si pasemos un... ¿Cómo se dice? Un... Sí, andale, un corralito para echar los cerdos. ¿Hacemos un corralito para encerrarlo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, en el siguiente gameplay, si quieres. Aquí estoy. Y, bueno, a ver, ponte, ponte, vamos a... Ah, voy a tomar ahorita una foto ahí, Chop. Y, bueno, espero que les haya gustado el gameplay. No se olviden de suscribirse al canal, comentar, porque, bueno, son cosas importantes para ayudarnos en la serie. Aguanta, aguanta, Chop. Hasta luego. Y, pues, bueno, Chop, te despides. Y, pues, nos estamos viendo hasta el próximo gameplay. Chao.